qué tal mi gente aquí con otro vídeo de warframe esta vez voy a presentar donde formé alendo los dos lugares preferidos míos donde yo los consigo que me gusta farmear ok primero que nada vamos a navegación hacemos los arbitramientos ahí donde más aparecen los endos ya sea por las esculturas o por mismo la recompensa que te dan en dos ese es uno de los lugares preferidos número 2 en la tierra los contratos de cetus en los contratos de cetus en el último contrato te dan hasta 400 endo muchas veces 800 por el contrato en dos mis dos lugares favoritos donde formar el endo esos los lugares más sencillos que hay para poderlo familiar si conocen algún otro lugar déjenmelo en los comentarios le agradeceré se suscriban business huepa gracias bye